¿Qué tal? Bienvenidos a Escena Baja California. Nuestro invitado de esta tarde es un actor nacido en la Ciudad de México, pero que hace más de 20 años decidió que Tijuana fuera su sede artística. Teatro, cine, series de televisión, doblaje desde la niñez, son algunos de los ámbitos en los que se ha desarrollado. Es un gusto recibir en Escena Baja California a Adolfo Madera. Adolfo Madera, actor y director de casting. Formó parte del elenco en las producciones teatrales del Instituto Nacional de Bellas Artes y el Centro Cultural Tijuana del 2009 al 2013. Participó en puestas en escena como Minotastazo y su familia, El carbón en la boca de Porcia y La luna te lo dirá. También como actor participó en las puestas en escena La mujer que cayó del cielo a ocho columnas y El ogrito. Es integrante del grupo de actores del Modern Method Acting creado por Boyan Ibik especializado en actuación ante la cámara. Comenzó su trayectoria como actor en 1981 en programas de televisión educativa producidos por los estudios Churubusco, Canal 11 y la Unidad de Televisión Educativa y Cultural bajo la dirección de maestros como Eduardo López Rojas, Narciso Busquets y Manolo Calvo. Incursionó también como actor de doblaje al ser seleccionado para el papel de Elliot en el clásico de Steven Spielberg, El extraterrestre, dando voz en español al niño mejor amigo del querido E.T. En cine ha tenido participaciones en largometrajes como Workers, mejor película en los festivales de cine de Morelia y Guadalajara, y selección oficial en el Festival de Cine de Berlín. Los días más oscuros de nosotras, acreedora del apoyo Machedu Film del Festival de Canes y nominada a Mejor Ópera Prima en los Premios Ariel. Y Uzi, ganadora del premio TV1A. Su experiencia como director de casting abarca más de 20 proyectos como la serie Coyote, Mente Revolver, Las Elegidas, Premio Ariel a Mejor Película Mexicana, Llevón de Tijuana, Welcome Back, Cuando la rumorosa calla y La deuda. Ha trabajado con directores como Natalia Beristain, José Luis Valle, David Pablos, Rigoberto Pérezcano, Hugo Rodríguez, Luis Torner, Luis Martín Solís y Ramón Verdugos, entre muchos otros. Su trabajo en series puede ser visto actualmente en Narcos México de Netflix, donde interpreta a uno de los presidentes más controversiales de la historia moderna de México. En Fear, The Walking Dead, Luis Miguel y El Chema. Y próximamente en largometrajes por estrenarse como Polvo Viento de Jorge Sanders y Contratiempo de José Paredes. Adolfo Madera, bienvenidos a Navaja California. Muchas gracias, Mara. Pues aquí estamos. Gracias por estar aquí. Pues bueno, tú eres uno de estos artistas que hemos platicado a lo largo del programa y cada vez que lo presentamos, que hablamos de los artistas que nacieron en Baja California, quienes decidieron que Tijuana o Baja California fuera su sede artística, aun cuando no nacieron acá, lo cual es tu caso. Tú naces en la Ciudad de México, pero tu sede artística ha sido desde hace un tiempo la Ciudad de Tijuana. Entonces, bueno, eres uno de estos artistas que desde aquí le habla a otras latitudes, a partir del cine como actor, a partir del cine como director de casting. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de tus inicios y vamos con la primera pregunta de Sena Baja California. ¿Cómo llegan las artes escénicas a tu vida y de qué manera te impactan para que tú tomes la decisión de dedicar tu vida a ello? Bueno, pues sí, como dices, yo nací en la Ciudad de México, pero me considero un tijuanense adoptado. Ya estoy muy tijuaneado y me encanta. Tengo 20 años viviendo en la ciudad y muy agradecido con Tijuana porque gracias a su apertura, a sus dinámicas sociales, a la libertad que yo siento que existe aquí, culturalmente hablando y en muchos otros sentidos, pude retomar la actuación en Tijuana. Entonces, es algo con lo que yo estoy muy agradecido, muy contento con la ciudad. Yo inicié en los años, la verdad es que a finales de los setentas, trabajé mucho en doblaje, en grabaciones de radio, algunas radionovelas en la XCW, porque mi mamá nos llevaba a mí y a mi hermana. Ella es locutora, también actúa, es actriz y así empecé, como un juego. Realmente para mí era un juego y aparte me pagaban. Entonces, pues, encantado, ¿no? Tú convivías mucho con los sets por el trabajo de tu mamá. Entonces, para ti fue como muy suavecito el paso a, ¿quieres hacer una voz o quieres hacer esto? ¿Quieres participar en este programa? Para ti fue muy natural, digamos. Sí, muy natural. Y además, como yo lo veía en casa, sobre todo por el lado de mi mamá, porque mi papá era abogado, mi mamá actriz, locutora. Entonces, para mí, desde los juegos que todos los niños tenemos, pues nosotros empezamos a jugar con las grabadoras, estas de cassette, y grabábamos historias, mi hermana y yo, historias y nos hacíamos entrevistas, pues como muchos niños juegan. Pero aparte sí la acompañaba yo a ella a los estudios de doblaje o de grabación, o incluso a los estudios Churubusco, a los estudios América, en Ciudad de México, todo esto. Entonces, yo jugaba en los sets realmente. Mientras ella estaba grabando, pues yo estaba por ahí. Para mí era un ambiente natural. Entonces, no es algo que, digamos, cuando retomo la actuación me imponga, sino que me siento bastante, pues, fluido en ese espacio. Claro. ¿Qué edad tenías cuando hiciste tu...? ¿Qué fue primero? ¿Doblaje o actuaste en algo? Primero fue una grabación de radio para unas grabadoras que se... Lo puedo decir porque yo creo que ya no existen. Se llamaban Printaforum y fue un spot de radio. Eso fue lo primero que hice a los siete años, por ahí. Como a los siete años. Y de ahí comencé, o sea, me seguía haciendo otras grabaciones, después vino el doblaje. Y posteriormente empecé a trabajar ya a cuadro en programas educativos para Canal 11, para Pronarte, una productora de arte que estaba en los estudios Churubusco, y para la Unidad de Televisión Educativa y Cultural. Eran programas educativos, infantiles, bueno, para niños. Muy bonitos. Y con directores de teatro. Con directores de teatro. Claro. Tuviste directores de nombres importantes, ¿no? Pues sí. Sí, sí, sí. Narciso Busquets, Manolo Calvo. Y bueno, trabajé, la verdad, es que con muchos actores que para mí, pues, eran compañeros y ya después me enteraba yo que eran unas figuras, ¿no? El tamaño de, ¿no? Eduardo Pérez Rojas también. También. Antonio Badú. Ah, bueno. Sí, o sea, son de la época de orden del cine mexicano. Así es. Sí, todavía me tocó un poco de trabajar con ellos. ¡Guau! Ese de Antonio Badú no me la sabía. Sí. ¡Qué maravilla! Sí. Y entonces llega también una oportunidad que es característica de tu carrera, que es hacer el doblaje de la voz de Elliot, el niño de la legendaria película E.T. Sí. ¿Cómo fue? Porque considero que ya tener el protagónico de una película, y de una película además que, pues, exigía, ¿no? Porque es de tal dramatismo aquello, exigía mucho de ti, de entender como la emoción de un niño y actuar, porque es actuar, actuarlo completamente, ¿no? Sí. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Sí. ¿Tú tenías la edad de Elliot? Igual. Y mi hermana, Connie Madera, o sea, fue una experiencia muy bonita, porque yo hacía el niño y mi hermana hacía la hermana de Elliot. Claro. Entonces estábamos los dos ahí. Esta actriz... Sí. Ay, se me fue ahorita el nombre de la actriz hermana de... Sí. Que también empezó chiquititita. Sí, sí, sí. Yo tampoco recuerdo, pero para nosotros en ese momento, te digo, fue como lo más profesional o lo más grande que habíamos hecho. Y fue una gran experiencia, porque muchos compañeros como que están un poco en contra del doblaje, como si el doblaje demeritara el producto original, que por un lado estoy de acuerdo, o sea, yo prefiero ver cine en su idioma original, pero en aquellas épocas había una cuestión de no subtitular, sobre todo cuando eran proyectos para niños, o sea, que querían que los vieran los niños. Entonces, pues era importante realizar el doblaje que se veía en toda Latinoamérica. Y sí, fue una gran experiencia con dirección y en un estudio, en una cabina de doblaje, pues los actores de doblaje pues están interpretando, están... Al cien por ciento, claro. Sí, sí, sí. Yo ya tenía un poquito de experiencia. Ya había hecho El Zorro y el Sabueso, de Walt Disney, haciendo al Copper, al cachorrito. El cachorro, perrito. Y la verdad es que en aquel entonces no había muchos niños que lo hicieran. Por lo general eran mujeres, actrices, que hacían voces de niño, pero siempre se oía falso, ¿no? Siempre se oía como un poco... Entonces, era para ellos muy grato que un niño pudiera hacerlo, ¿no? Con la voz de niño, el timbre de niño. Entonces, creo que eso nos dio mucho trabajo a mi hermana y a mí, porque no había muchos niños que lo hicieran. Es la verdad. Tráete a los Madera, ¿no? Sí, 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 los niños Madera. Los niños Madera, sí. Qué maravilla. Qué maravilla. Y entonces, este... Bueno, ahí haces Elliot, sigue tu carrera en televisión, básicamente por ahí, ¿no? Sí. ¿Y en qué momento tú retomas ya tu carrera como actor en teatro y en cine? ¿Y en qué momento apareció Tijuana? ¿Y cómo fue? Son como dos etapas para mí. Como antes de los 15 años, que fue eso, radio, televisión y doblaje. Después decidí estudiar leyes. Entonces, me dediqué a trabajar como abogado, litigué en materia civil muchos años y me fui por ese lado. Y hacía ya muy pocas cosas, ¿no? De actuación. Realmente, donde yo inicio haciendo teatro es en Tijuana. La primera obra de teatro en la que participo fue aquí en Tijuana, en el 2005, por ahí. Este, hace como, ¿qué? ¿16 años? En el SECUT, este, Arsénico y Encaje. ¿Con Luis Torner? Sí, dirigida por Luis Torner. Ahí me invitó a trabajar, o me presentó con Luis Torner, nuestro compañero Chuy Padilla, en paz descanse. Chuy había trabajado conmigo en una película a la que, o sea, yo empecé, cuando llegué a Tijuana me relacioné con la gente de cine, tomé un diplomado de cine, empecé a hacer cortos, trabajé en un largometraje, conozco a Chuy Padilla y él me invita a trabajar a teatro. Ah, o sea, tú llegas a Tijuana ya con la idea de retomar la carrera. Sí, yo elijo Tijuana porque me di cuenta que aquí lo podía hacer. Que tal vez regresar a la Ciudad de México ya un poco mayor, yo a iniciar como algo en actuación. Digo, las razones fueron más personales. Mi hijo vivía en Los Ángeles y yo dije, bueno, pues quiero estar cerca de él. Entonces elegí Tijuana porque vi estas posibilidades de incluso poder seguir trabajando como actor y litigar como abogado. ¿Por qué no? La ciudad da esas posibilidades como de ser varios personajes. De diversificarte, claro, claro. ¿Cómo hay abogados, actores? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Pues mucho. ¿Sí? Mucho, mucho. Tal vez antes no porque todo era escrito, pero ahora ya los juicios son orales. ¡Ay, sí se actúa! Hay que interpretar un poco, ¿no? Un mucho. Y sí. Y entonces ya ahí empiezas a hacer bastante teatro y de hecho con el Secud, ¿no? Bastante también. Sí, sí, sí. O bueno, como sede en el Secud o produciendo el Secud, pero ahí, ¿no? Exactamente. De ahí ya empiezo a trabajar en teatro. Me enamoro del teatro, me atrapa el teatro. ¿De niño no hiciste teatro? No, de niño no hice teatro. Me dirigían directores de teatro, pero hacíamos formato televisión. Que bueno, por su dirección, pues sí había como este tono teatral, ¿no? Pero no, realmente en un escenario, sobre todo el Secud de ochocientas butacas, pues para mí fue ¡guau! Sí, sí, sí. O sea, nunca había tenido que enfrentarme a la cuarta pared realmente, ¿no? Y sí, fue ahí y me seguía haciendo teatro. Ahí trabajaste con Luis. Trabajé con Luis. Con Luis Martín Solís. Con Luis Martín Solís. ¿Con quién? ¿Con qué otros directores trabajaste? Con Daniel Serrano. Con Daniel Serrano, el carbón en la boca de Porcia. Sí, con Ramón Verdugo. Con Ramón Verdugo. La mujer que cayó del cielo. La mujer que cayó del cielo, es verdad, preciosa. Sí, 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 sí. Muy bonito montaje. Sí. Ese montaje tiene que regresar. Yo espero que sí. Sí, sí, sí. Fue un gran montaje y creo que tuvo poca vida, ¿no? Tuvo poca vida, nada más se presentó en las tablas y, bueno, ahí fue una cuestión de que la actriz se tenía que ir y era un perfil muy en particular. Se cambió su residencia, ¿verdad? Cambió de residencia y como el personaje tenía que hablar este rarámuri español, o sea, era en rarámuri español, inglés, era un poco compleja esa cuestión, entonces. El casting no era fácil. No. Y, bueno, La Luna te lo dirá también con Luis Martín Solís Este, El carbón en la boca de Porcia, Minotas Tachos y su familia, El ogrito después. El ogrito, es verdad. ¿Quién te dirigió el ogrito? También Torner. Torner, ¿verdad? Sí, como que hicimos, hicimos ahí mancuerna y ya sabes que cuando se hace un equipo con el que trabajas a gusto, pues por lo general tratas de repetir. Claro. Sí, y en el SECUD, pues mi formación teatral fue más bien a través de talleres con Dora Reola, Boris Schoeman, este, vaya, taller que llegaba al SECUD, pues ahí estaba yo. Este, Cecilia Suárez con Luis Rosales. Claro, Cecilia Suárez y Luis Rosales, fue una etapa de talleres que sigo yo tomando talleres porque considero que el actor, bueno, por lo menos en mi caso, el continuar preparándote, adquiriendo nuevas herramientas, nuevas técnicas, es importante, pero sí hubo una época en la que tomé muchos talleres, era como mi formación de alguna forma pues académica o teórica, porque yo venía de la experiencia, pero pues no es lo mismo. La parte empírica, claro. Claro, entonces como que, como que sentía yo que me hacía falta eso, o sea, entender por qué los procesos que yo hacía de forma natural, pues tenían un sustento también teórico a través de una técnica y eso ayuda mucho, o sea, no puede ser la inspiración. Porque se vuelve, se vuelve que sale de chiripada, ¿no? Pero no entiendes qué está pasando. No sabes ni, ajá. Claro, ¿cómo repito esto? Exactamente, entonces aprender la importancia de la técnica, del método. Totalmente. Y entonces, sigue el cine y luego las series y luego, o sea, sí llevas como un paso bastante constante. Sí. Sigue el cine porque a mí me gusta mucho ver cine, como que soy un cinéfilo. Entonces, en realidad, mi aspiración era trabajar en cine porque me gusta el lenguaje cinematográfico y se fue dando, se fue dando, pues a través de asistir a castings, que es algo que yo recomiendo mucho a los actores. O sea, uno nunca sabe a dónde te puede llevar un casting. a veces da un poco de pereza, ¿no? O sea, este, ir al casting, después que, ahora un casting para otro personaje, pero si ya me vieron, o sea, que me llamen, no, 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 hay que hacer el casting porque un casting te puede cambiar la vida. Sí. Te puede cambiar la vida, o sea, te puede cambiar la profesión, tu actividad, tu ocupación. Bueno, pues tenemos casos claro, tenemos casos muy claros y es cierto, ¿eh? Sí. Y asistir a los castings. Es agotador, pero es, como dices tú, es hasta formativo, ¿no? Es formativo y es el ejercicio del actor. Los bailarines son como más disciplinados. Ellos están ensayando, aunque no tengan función. El actor muchas veces si no tiene función, no está ejercitando su actividad actoral y yo creo que el casting es una excelente día. Porque estás teniendo que crear personajes en un lapso muy corto y es aplicar las herramientas para crear personaje, ¿no? En tiempo límite. Y este... Has tenido castings, hace unos días tuvimos aquí a Héctor Jiménez en la Escena Baja California. Sí, sí, como no, vi la entrevista. Y nos contaba de repente castings que el director te cambia totalmente la idea que tú llevas y pues hay que echarse el clavado a lo que el director pida. ¿Te han tocado esos castings que dices, ay, me cambió toda la pichada como luego dicen? ¿Sabes qué sucede? Que actualmente por la situación de salud los castings son lo que le llaman self-casting, ¿no? Haces tú tu propio video y lo mandas. Entonces, ahí sí, pues, hay que aplicar el criterio personal, la intuición, cómo ves al personaje, ojalá te manden el perfil completo, ojalá tengas más elementos. ¿Cómo ves mi toma mil cuarenta y cinco? Ándale. Yo anoche estuve haciendo un casting, perdón, hasta las dos de la mañana porque era la hora en la que no había ruido. En fin, o sea, hay que estar mandando los castings, pero claro que sucede. Entonces, ser flexible porque muchas veces si llegas con una idea ya muy establecida y el director te la cambia en el momento, pues sí, hay que saber reaccionar a eso es complejo, es complicado. Y hay otra parte de tu trabajo que es también que te has desarrollado como director de casting. Sí, sí, te digo, comienzo a trabajar mucho en cortometrajes en Tijuana, después algunos largometrajes, Mente Revolver, Los días más oscuros de nosotras, Norteado, en fin, sobre todo gente del CCCO, del CUEC, ahora el ENAC, que venían a rodar sus películas en Tijuana y llega un punto en el que Alejandro Ramírez me pide que si me aviento yo a hacer el casting. Es que yo empecé a recomendarle a actores. me preguntaba oye, un actor con tal característica, una actriz con tales características, sí, 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 conocí a todos por teatro, gente de Mexicali, Ensenada, Tijuana, o sea, de Baja California. pues ya me aviéntale. Me dijo, pásalo tú y fue mi primera experiencia. ¿Por qué te gusta dirigir casting? Me gusta dirigir casting porque yo pienso, fíjate que tengo una idea un poco romántica del cine en la que yo concibo que el cine, la película elige a los actores que quiere que participen en ella. La película, como si la película tuviera vida propia, aún desde antes de rodarse. Aún en el papel. Exacto, desde el guión 100. O sea, te digo, es una idea un poco irada, ¿no? Pero, entonces, yo siento que hay oportunidad para todos. Me siento un actor, digamos, abierto en ese sentido. Entonces, me gusta que compañeros míos, actores, puedan tener, sí, me gusta. Y me gusta como encontrar la forma de que realicen el mejor casting posible bajo las mejores condiciones y a su mayor potencialidad para que el director pueda ver eso. Y no que sea un trabajo en el que llegues, pásale, hazlo, bye. Y entonces, el director ya no sabe si el actor tuvo esas oportunidades. Yo esto lo aprendí con Luis Rosales. Vaya que es el director de casting en México. Entonces, es preferible para mí presentar diez opciones buenas a treinta más o menos. Entonces, aprendí eso, me gustó y además, como tengo la intención de algún día dirigir, pues, el casting, dirigir casting es una arena en la que estás practicando dirección porque cada actor reacciona a diferentes indicaciones. Y construye distinto, claro. Exacto. Entonces, después de Mente Revolver, me seguí haciendo casting también. Me comenzaron a llamar para hacer casting. Nunca me he promovido realmente como director de casting, pero me han llamado y cuando se da, me encanta hacerlo, me gusta mucho. Y ahorita que hablabas de los procesos y de que cada actor reacciona de manera distinta, ¿cuál sería tu proceso? ¿Hay un proceso, hay un, perdón, un sistema por el que vayas, un método por el que vayas para construir tu personaje o cada vez jalas de diferente lugar? ¿Cómo es cada vez que te entregan un personaje y te dicen este ya eres tú, este es tu personaje en la película? ¿Cómo empieza ese trabajo? Porque el casting te sirve, ahora sí, como dices tú, para que el director o directora vea con qué va a trabajar, ¿no? ¿Qué traes para aportar? Pero ya cuando te dicen este es el tuyo y obviamente hay una dirección, hay ensayos, pero tú, ¿desde dónde lo creas? Yo me di cuenta a través de los talleres que lo que yo ya hacía de manera intuitiva realmente se parece mucho al método Stanislavski. O sea, creo que sí tengo como esa ruta natural del sistema, digamos, del método vivencial. Vivencial. Ajá. Y después me puse a analizarlo y a estudiarlo porque a veces como que yo sentía que lo entendía y no. Es un método como muy específico y que sí te marca una ruta que puedes aplicar para todo. Sin embargo, como tomé muchos talleres, entonces yo como que elijo qué herramientas dependiendo del personaje. No para todo aplico este método. y también creo que algo que a mí me aporta como actor es que no todo el tiempo, no toda mi vida he trabajado como actor. He sido, o sea, he practicado como abogado, he trabajado en gerente de mantenimiento y limpieza en un aeropuerto, de lavaplatos, de cocinero, de chofer. y lo he trabajado pues porque a la vida sí me ha llevado. Entonces, todas esas experiencias, me gusta la carpintería, me gustan los viveros, las plantas, todo eso yo pienso que son muy buenos talleres de actuación también. Creo que a veces te pueden formar más, ya que tienes un método, te puede formar más como actor el realizar diferentes actividades que nada tengan que ver con la actuación. Entonces, eso yo lo he hecho en mi vida, sin pensar que lo iba a aplicar en la actuación. Yo no sabía que iba a volver a actuar hasta que llegué a Tijuana. Tijuana me dio esa oportunidad y yo ya traía como ese... Pero ya eras, ahora sí que ya eras observador emocional por naturaleza, ¿no? Sí. Ya uno va guardando ahí, ¿no? Tus registros. Sí, claro, claro. Porque como dices, ya había, ya existe un método pero no sabías que era ese. Así es, así es. Entonces, de esa forma y nunca me olvido que como yo empecé jugando a actuar de niño, pues hasta la fecha no me olvido que es un juego. Que es un juego. O sea, me lo tomo en serio pero no deja de ser un juego que disfruto. Ahora, así como hablábamos del doblaje, no este doblaje que se hacía antes y ahora que el doblaje es más allá de solo hacer la voz en español sino que ahora hay una reinterpretación, ¿no? Y es como ya toda una industria y que se elige quién, qué personaje, qué actor, actriz mexicano va a ser la voz de tal personaje. Entonces, hay como toda una industria ahí, pues también aparece la industria de las series, ¿no? Sí. y es donde también has tenido un desarrollo interesante con Narcos, con a ver, ayúdame. Luis Miguel. Luis Miguel. El Porvenir, que es una serie local. El Porvenir, claro. que fue las, el eslogan era la primer serie mexicana. Exacto. Y puede ser. Sí, es cierto. Puede ser. Otra idea, El Chema, en Fear the Walking Dead, también graba acá en los estudios Fox, en Rosarito. Algunas más con participaciones cortas. Y actualmente, digamos, en el último semestre, un par de series más que todavía no salen. Que todavía no salen. no es para Disney. Ah, qué bien. Y la otra para Amazon, me parece, porque ya cada plataforma tiene, digo, cada, este, productora, como que tiene su propia plataforma, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Bueno, las series, realmente, creo que los actores en la actualidad, como no se produce tanto, tanto cine como para, como para, como para poder, digamos, estar trabajando de lleno solo en eso, pues, las series, de alguna manera, inician, siento yo, como, como un, como una sustitución de las, de las novelas, realmente. Y, y empieza a haber mucha producción de series. Entonces, de repente, cuando ya tienes un agente que empieza a apoyarte en tu carrera, pues, te empiezas a mandar castings de series y empiezo a participar en series. Y, bueno, realmente, digamos, la experiencia que, que más he disfrutado de, 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 de trabajar en una serie, pues, ha sido este, precisamente, la de Narcos. Este. Y, y que no es fácil el, el, el personaje que interpretas, porque, bueno, es un personaje, cuando interpretas un personaje que, que existe o existió y que la gente lo conoce y lo ubica, o sea, es un trabajo muy, no es solamente la, la emoción del personaje y todo, hay que hacer, hay que, hay que crear acciones, hay que crear modos de hacer las cosas porque la gente compara, ¿no? Y este es un personaje pues de los más polémicos de nuestro país, icónico además, con un físico muy particular y en la mente de toda la gente. ¿Cómo es cuando te ofrecen a ser un personaje además que genera tantas emociones en el país? La verdad para mí fue muy emocionante porque yo ubicaba perfectamente al personaje, o sea, de mi adolescencia, como estudié leyes, existía como un conocimiento de lo que fue la política en esos años, entonces no era algo ajeno para mí y lo que fue muy interesante desde el punto de vista actoral es que por primera vez me enfrenté a una forma de crear personaje distinta porque como como es alguien que existe y del cual yo podía ver material el acercamiento fue muy muy diferente, muy distinto, ¿no? O sea, irme a los espacios, bueno, a los posibles espacios donde él se había desarrollado y fue una gran experiencia, o sea, la verdad y la observación, la observación. ¿Hay un coach en esos casos o no lo haces tú con el director y ya? Tú llegas ya con una propuesta, ¿cómo es? Me intriga mucho cuando se hacen esos personajes que existen, ¿no? En muchos casos sí se apoya a dirección de un coach, en mi caso no, yo nunca he trabajado con un coach, pero más allá de las cuestiones físicas, la observación del personaje, cuando lo puedes observar, cuando lo puedes observar, creo que te permite y creo que es lo que yo, yo pienso que es a lo que debería llegar un actor, lograr la actitud del personaje. Plasmar lo que crees que trae, ¿no? Adentro. Sí, sí, sí. Sí, la actitud, que la actitud son detalles, son ademanes, son cosas internas que se transforman en lo externo. Entonces, no puede ser a través de la forma, ¿no? O sea, no puede ser nada más a través de la forma. no es una imitación, no es una imitación, no es una caricaturización. Sí, no, no, lejos está de eso, hay que hacerlo real, hay que sentirlo. Exacto, entonces la actitud, lograr la actitud del personaje, creo que para mí es la mayor aspiración como actor, porque también mi trabajo es mucho de lo interno a lo externo. O sea, de que el fondo te da la forma. ¿Qué comentarios había ya cuando ya estabas haciendo al personaje, el director, el set, qué, cuál era el sentir? No, pues, o sea, la verdad es que este, todo muy bien, me decían, señor, no, o sea, se siente bien, este, porque, porque es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, es un trabajo en equipo, y ahí, pues, todos, ¿no? Claro, la caracterización, todo, claro. Sí, no, no, pero. Y, y en este camino creativo, tanto para teatro, para cine, para, para series, ¿de qué te nutres en tu camino ya como, como, como creativo, como intérprete? ¿Cuáles son tus, tus, tus influencias, de qué aprendes? De todo, de todo, de, pues, la verdad, como mi, mi, mi pensamiento, mi vida, mi, 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 gira alrededor de la actuación, o sea, siempre estoy pensando en personajes, pues, desde salir, a tomarme un café, estar observando, y siempre veo a alguien y digo, es un, mira, qué buen personaje, ¿no? siempre, quien sea, quien sea, entonces, yo me nutro de todo, no, no me nutro tanto, yo, por ejemplo, no, no veo series, yo no, no, no consumo series, no soy un espectador de series, y, y películas, sí veo, trato de seleccionar muy bien lo, lo que quiero ver, este, porque considero que, que si tenemos la vida real, pues, ¿para qué nutrirme yo como actor de lo que ya está hecho en pantalla, ¿no? En pantalla más bien lo disfruto, pero eso es otra cosa que comento, a mí, a mí no me, a mí no me funcionan como las referencias de, de tal película, o como este actor que salió en tal película, como este personaje, no, dime, tú cómo lo ves de la vida real, no me das referencias de, de cine, sino de, de la realidad. De mi materia prima, real. Entonces, yo de eso es de lo que realmente me, me nutro, y también de mis pensamientos, o sea, como de mi diálogo interno, de ahí me nutro también, o sea, creo que llevar como una cuestión terapéutica, constante, constante, de autoanálisis, de, de reflexión, este, me nutre, llegar a conclusiones, me gusta la filosofía, entonces, es siempre, Ah, bueno, ahí está un buen, ajá, una buena referencia de nutrirte, ¿no? La filosofía. Sí, ¿y cuál consideras que ha sido en todo este tiempo el mayor reto en tu carrera? El permitirme hacerlo, o sea, creo que, ahora que te decía de que siempre es como un diálogo interno, el mayor reto ha sido personal, o sea, el yo mismo permitirme actuar y arriesgarme y exhibirme, porque, porque como actor te, 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 te abres, ¿no? Pues exhibes lo que hay adentro, cada personaje, en parte, eres tú, eso pienso yo, y no, y a la vez no, para nada. Claro, claro. Es la protección del personaje, ¿no? Sí. O sea, puede serlo. Y volviendo a Tijuana, a Baja California, ¿cómo ves a las artes escénicas en nuestro estado? Creo que hay grandes compañías, grandes grupos de teatro y de danza, que son reconocidas a nivel nacional y que yo admiro mucho y que he tenido la fortuna de trabajar con ellos. Lux Boreal, Péndulo Cero, Teatro en el Incendio, Tijuana C Teatro, muchos más. Pero, pero creo que esos cuatro como que son una, una, un referente de alguna forma. Digo, sin, sin demeritar el trabajo de todas las demás compañías, pero es con quienes a mí me ha tocado como trabajar más de cerca. O sea, y, y pues me siento yo orgulloso, yo de Tijuana, o sea, hasta ya hablas, ya tienes el acento bien bonito. Sí, de veras, yo presumo mucho Tijuana, vengan a grabar a Tijuana, este, tuve un foro de teatro también en el Tijuana. Claro, no hemos hablado de, ocho años, hablemos, por favor, de estación teatro. No, bueno, pues me clavé tanto en el teatro que acabé poniendo un foro, o sea, montando un foro de teatro. Este, y, y yo trataba de que, de que viniera gente y se presentaron ahí, este, intérpretes de, de, de Japón, de Chile. Este, ahí presentó también este Hernán del Riego, una obra que le montó este, Hugo Arrevillaga, Boris Schoeman pasó por ahí también, Dora Reola. Que estaba en el pasaje. En el pasaje Rodríguez. Rodríguez. No, fue una experiencia increíble para mí, este, toda una etapa también. Porque además también lo abrías a quien quiera ensayar acá, a quien quiera, ¿no? Sí, 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 talleres, performance, en fin, ahí fue, me, me, me metí de lleno así al teatro, y este, pero, ¿cuál era la pregunta? Esto, el desafío, ¿no? Que deseas que seguir haciéndolo, permitirte no, no flaquear, seguir ahí. Sí, 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 y, y, y confiar en, en tu trabajo. O sea, confiar, esto también es algo que yo le comento a, a, a alguien que va a hacer un casting, algún actor, actriz, cuando a veces el tono para el cine está un poquito arriba, porque vienen acostumbrados a trabajar en teatro, mi recomendación es, confía en que lo que tú estás sintiendo, en lo que tú estás pensando, va a llegar. O sea, confía en ti, no trates de mostrarlo, confía, hasta donde, hasta donde, o sea, no lo, no lo subas, no, no lo exageres, por así decirlo. Ya está ahí, nada más. Ajá. Sí, entonces creo que eso, confiar, porque muchas veces uno actúa para los demás, ¿no? Y yo soy de la idea de que el actor, digo, a lo mejor este es un punto de vista un poco como, egoísta, tal vez, pero yo no actúo realmente, cuando estoy interpretando un personaje, no pienso en un público. O sea, estás. Sí, sí, porque no, si estoy actuando, porque sé que alguien me va a ver, pues, estoy en otra cosa. Claro. Estoy en otra cosa. Claro, sí, sí, sí. Entonces, eso, el confiar en el trabajo. Y bueno, Adolfo, todos tenemos un momento en nuestra vida en el que pensamos, por este momento yo me dedico a lo que me dedico, o por este momento no he dejado de hacer lo que hago, es por estos momentos vale la pena. ¿Cuáles serían esos momentos en tu carrera? Yo creo que sería esa primera grabación que hice de niño, y la primera vez que salí después de escuchar Tercera Llamada en el Secud, y la primera vez que vi concluido un proyecto de cine en el que participé en Pantalla Grande. Esos tres momentos para mí son, sí. por eso está, por eso estoy aquí. Sí. Y si tuvieras que decirle una verdad de la carrera a alguien que esté considerando dedicarse a ella, ¿qué verdad le dirías? Que crean en, o sea, que crean en su trabajo, que confíen en sí mismos, en su trabajo. Y que si alguna vez han pensado o han visto en un escenario a una actriz, a un actor o en una pantalla grande, y piensan, yo podría, yo creo que yo podría hacer eso, yo podría hacer eso, creo que eso es un, que lo prueben, que lo hagan. Tengo unos conceptos de respuesta rápida, lo primero que se venga a la mente. Sí. Público. Agradecimiento. Baja California. Amor. Escenario. Oh, vida. Estación teatro. Experiencia. Cine. Personajes. Tercera llamada. Acción. Eso. Muchas gracias, Adolfo. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. Gracias por ver el video.